Vamos a hacerlo bien. Ana Guevara, un evento tecnístico, por cierto Ana hay que meterle dinero a los mexicanos. ¿Cómo te llamas? Jaime Gómez. Javier Tecerra. Jorge Gómez. Cuéntame lo que pasó hoy. Pues hoy, primero fue la semifinal de singles y pues gané. Y ahorita vamos acabando la final de dobles que ganamos. Cuéntame ahora tú lo que pasó, contra quién jugar y cuéntame. Pues yo en la semifinal de singles hoy jugué contra Juan Pablo Barriga, que es el que va a jugar en contra de Jaime. Y en el dobles jugamos contra los de Nuevo León, que eran Mau Cantú y Agustín Burroni. Y fue un partido más o menos cerrado, pero lo pudimos ganar. Muy bien, oye, fíjate que el tiempo pasa, nos hacemos viejos y hoy te voy a decir algo a ti. Yo voy a tu mamá así, chiquita. La vi cuando empezó a jugar tenis. ¿Me lo crees o no? A ver qué pasa la mamá, vente para acá. Vente para acá, a mí no me haces el fe. Fíjate cómo les puedo hablar. Fíjate cómo les puedo hablar. A mí no me van a hacer el fe. Véngase para acá. Vente, vente acá. Acuérdate de Acapulco, María Bonita. A ver, yo decía que, por ejemplo, Yolanda Rodríguez es tu amigaza, ¿verdad? Sí, Yolanda, sí. Y los hijos de Yoli ¿dónde están? No sé, pero Yolanda Rodríguez, la hija de los ancianos. A ver, ¿tú qué generación jugabas? Platícales, ¿quién era la campeona de abril cuando tú jugabas? No, bueno, era... Bueno, Claudia me lleva un año. Era Claudia Gonzamendi, jugaba muy bien, era de México. Es más, Ana de la Cueva también de Guadalajara jugaba muy bien. Y mis mellas eran de mi generación. Bueno, ¿y cómo te entra la pasión? Obviamente, pues, tú tienes un hijo, tú eres mamá tenista, comprendes muy bien lo que es el tenis. ¿Y cómo te nació la idea de hacer tenista tu hijo? Yo creo que fue viéndonos, viéndonos a nosotros, este... O sea, el ejemplo, a través del ejemplo. Porque estamos viendo y le puso a gustar, mis hijos también, los grandes también jugaban, jugaban con él. ¿Cuántos hijos tienes? Cinco. ¡Ay, joder! Saliste muy productiva. Saliste muy productiva, te tenía que salir uno bueno. Le jugaste la cuesta de valores. Bueno, y tu mamá, la veo en el circuito amateur de Jalisco. Pásale, por favor, porque nos venimos acá porque no podíamos hacer esto. Esto es selectivo, ¿no? Esto es de alguna manera. Bueno, las dos son competitivas. De alguna manera, tienen un amor muy grande por el tenis. Y de ahí, cuando los papás inducen, pues ahí están los resultados, ¿no? Entonces, de alguna forma, han tenido que ver con muchos entrenadores. ¿Cuál es la respuesta a la historia de Jalisco, cómo lo iniciaste? Él empezó aquí, en este centro deportivo. Desde chiquito venía con sus hermanas a acompañarlas. Y de ahí, ha seguido. ¿Y sufres? Todavía sufro con él, sí. ¿Y tú que viviste la cancha, sufres? Mucho, sí. ¿Y te llena el corazón así cuando te toca el corazón así? Sí, claro, sí. ¿Te ha tocado, verdad? Como cuando te haces... Y ahora que lo ves ya en esto, que ya de alguna forma está representando igual que tú a Jalisco, tú eras notable de Junior, también eras una buena jugadora. ¿Y qué es lo que quieren? Por ejemplo, aquí, nosotros decimos que en México el talento hay para ser profesionales, pero en México, ¿ustedes como papás piensan en la universidad? Sí, sí, claro, sí, claro. A ver, explíquenle a la gente cómo piensan los papás de los campeones. ¿Por qué en la universidad? Por el proceso que él lleva ahorita, es irse a un cole, o sea, acabar aquí, seguir entrenando y obtener una buena beca. ¿Y en tu caso? Igual, o sea, el desarrollo es muy distinto aquí que en Estados Unidos, en cuanto a profesionalmente hablando, y el nivel de competencia, este, combinar la universidad con el tenis es algo parecido. Bueno, entonces, bueno, entonces en México el tenis es un deporte formático competitivo a un alto nivel y ustedes como padres quieren asegurar la vida del circo profesional intelectual con una carrera universitaria. Y qué pasaría, por ejemplo, voy a dar datos, Juliana Olmos, Juliana Olmos salió de la universidad, se las ingenió, consiguió apoyos con los compañeros de la universidad de la gente y llegó a ser seis del mundo. ¿Vas a dejar que tu hijo juegue después o ya es decisión de él? Porque a mí el que me ubicó fue Fernández, el de Puebla, el papá del niño Fernández. Me dice, mira, Alejandro, ya no le busques, nosotros los papás del tenis vamos a apoyar a nuestros hijos hasta donde ellos quieran, los vamos a mandar a la universidad y si acaban la universidad de hacer una carrera y la sacan bien, les vamos a apoyar para seguir ese caso de ustedes. Sí, claro, también ellos se van a la universidad y ahí es donde también pueden darse cuenta, si pueden dar ese brinco que los puede llevar al profesional. Ahora, en tu caso, ¿tú cuando jugabas tenías 30 torneos ITF a disposición tuyos? Jamás. A ver, diles por qué, porque no entienden, cuando yo les digo que México tiene la época competitiva más grande de la historia, me dicen, ¿cuánto te dio González? Hasta me sacan una cartera y me dicen que, ah, no, no tengo dinero, me está maizando. A ver, ¿cuándo tenías tantos torneos ITF? No, no, nunca, o sea, realmente el nivel ahorita es mucha diferencia, ahora hay mucha competencia, actualmente mucho fogueo en diferentes estados, antes eran los nacionales 3, 4 al año, 5 quizás, y la gira de invierno, pero más que eso no. Es que, a ver, yo no puedo engañar a la gente y decir mentiras, lo que pasa es que si yo digo la federación, nunca va a estar bien una federación, nunca, nunca, pero en comparación de una de los setentas, ochentas, noventas y todo, yo me acuerdo en 1971 había el Deportivo Chapultepec que ganó Ramírez, en 1977 nace Casablanca, que seguramente te tocó pasar por ahí o no, la Copa Casablanca, de ahí Robleda hace la Copa del Catano, y luego nace Tampico, Nuevo León, y a lo mucho tenían siete y ocho torneos. Perdón, que corté ahí, eran, la generación de nosotros, eran, dice José Luis, son cinco nacionales, eran, eh, Monterrey, sí, no, hablas de nacionales, nacionales, vamos a nacionales, ah, ok, entonces, a ver, dale, estoy diciendo de nacionales, eran cinco, era Monterrey, el Deportivo y el Estado de México, eran seguidos los tres nacionales, en verano era, eh, León y Guadalajara, era, era lo que teníamos, y te, pues, a mí me alcanzó a tocar lo último, que era, Copa Casablanca, y después se abrió, ¿Yucatán? Yucatán, es lo único, ya no, pues es lo que te digo, pero ya no, ya no, ya no nos tocó tampoco, ah, pues ya no nos tocó con los demás, porque el tiburón empezó a ganar ahí, ahí ya no nos tocó, ahí ya no nos tocó con nosotros, bueno, pues miren, para que vean ustedes como papás, una, yo lo que digo hoy, es que la competencia que tiene México es la más grande de toda la historia, y que todo depende de ti como entrenador y de ti como jugador, si tú vas y ganas, entras a un torneo, es como aquí, ustedes ya ganaron un torneo, el de Guadalajara, el Código o la Conalga, es un torneo, y ustedes lo juegan, entonces, a ver, desmiénteme tú, ¿alguna vez hubo más actividad teniste acá que ahora? no, 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 a ver, les digo, a todos los que me dicen, todos los que me dicen y me pongo de frente, esta es la época que más tenistas pueden acceder a los puntos internacionales, porque tenemos 30 torneos, lo cual no existía, y eso cómo va para tu cartera, ¿mejor mandamos a Sudamérica o aquí? aquí, entonces, ¿hay un beneficio para ustedes tener eso? claro, sí, tenemos, este, una cantidad de IDFs, ya muy, muy grande, que pueden jugar aquí en México, y tú empiezas con los J30, ¿ya jugaste un J30? no, pues ya mamá, tú ya te mandalo, ya tienes, este, empiezas con el J60, con el cosa, y hasta que agarres el nivel, y ya podrás aspirar a que te metan a un 300, así está, a ver, el que habla miente, dirán, y si ha oído una mentira del que miente, no, 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 todo, todo es verdad, la verdad, sí, tenemos infinidad de torneos, hasta Jalisco, fines 3, sí, y toda la República, se han abierto muchísimos IDFs, de diferentes grados, para niños como Jaime, como Jorge, que tienen que empezar de abajo, para empezar a sumar, y después sumar los IDFs de grado 2, bueno, pues felicidades, enhorabuena, enhorabuena, te felicito mamá, hasta mamá la estimo, así que no, no te pongas enojado, porque la conozco desde que eras chiquita, digo, yo empecé muy chico, vi se jugar a Jorge Rendo, bueno, fue el primero que enseñé, o sea, ella me ve como fotógrafo, me da risa, lo que pasa es que yo dejé el tenis, porque tuve tantos campeones de México, que no los tomo de su vida, entonces yo dije, el que está mal soy yo, y me retiré, me volví reportero, y ahora ustedes ya me despejaron, la misión de un padre es fomentar al hijo, al camino de la cultura, y de ahí quizás, corte.